órdenes noventa y seis veintisiete cuarenta y uno treinta y uno. Búscanos en Facebook. S-T-E-L-L-A guión bajo Boutique. Estela guión bajo Boutique. Guanatos FM punto net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Hola. Bueno, estábamos acá en el saludo. En el saludo. Sí. Eran muchos años, mucho tiempo que no nos veíamos. Ah, buen rato. Bueno, pues es un placer para mí compartir el micrófono aquí con un compañero de carrera. Sí. Porque estudiamos en la misma escuela, en el mismo grupo. Exacto. Entonces nos conocemos de muchos años y bueno, pues es un placer, amigo, presentarles a Federico Topete González. Él es psicólogo, él trabaja en centros de integración juvenil, psicólogo especialista, pues en el tema de adicciones y tiene, es maestro en educación sexual. Tiene poco que se... Sí, sí que nos graduamos. Muy bien, pues, amigo, ahora sí que te dejo los micrófonos, tú eres el experto. Yo nada más aquí voy a acompañarte y si tengo dudas, pues yo también te los pregunto. Muy bien, perfecto, perfecto. Pues hablándome. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por estar nuevamente por acá en los micrófonos de Psicorradio Guadalajara, digo de Guanatos FM, perdón. Sí. Es que ya, ya, tanto tiempo viniendo a los otros programas, ¿verdad? Pero bueno, me gusta saludarlos a todos, muchas gracias. Este, pues vamos a hablar un poquito acerca de mitos y realidades, ¿no? De las drogas, que sabemos que hay muchísimos. En México, una de las cuestiones que yo manejo mucho platicando con, con las personas es precisamente la mitología alrededor del consumo de las drogas, ¿no? Y que va haciendo que las personas vayan teniendo este consumos de esa manera, ¿no? Y los vayan alivianando, vayan viendo esa parte de voy a consumirlo porque pues no pasa nada. Así es. Tanto ha bajado el, el, el hecho de no tener en concreto este, la, la cuestión del daño de drogas, que pues simplemente por ejemplo con los vapeadores hoy en día, que están muy de moda, los chicos pretenden decir que no sucede nada, ¿no? Y que los vapeadores en su inicio, por ejemplo, pues se inventaron para empezar a dejar de fumar en Estados Unidos, ¿no? Cuando los mismos americanos se dan cuenta que hay una bronca en cuanto a esto, pues empiezan a descontinuarlos, pero después pasan los jóvenes y comienzan a consumirlo, ¿no? Y entonces tenemos ahí toda la idea de que no es cierto, no pasa nada, es puro vapor de agua, vapor de agua que si solo fuera eso, pues también tiene un daño catastrófico en los pulmones, ¿no? Porque al final va creando hongos que que van dejando de hacer que la persona deje de respirar, ¿no? Es, diga, es un daño este, poco a poco, a largo plazo. Sí, a largo plazo, pero en los jóvenes, pues sí se ve mucho, muy corto plazo, ¿no? Algo que hay que hablar de los mitos dentro de todo esto es que alrededor de todas las drogas, siempre que es con adolescentes, ya estamos en un foco de peligro muy, muy grave. Y ahorita, ¿a qué edad están iniciando los jóvenes al consumo de? Esa es una muy buena pregunta porque luego se asustan los papás, ¿no? Cuando vemos que las edades de inicio las tenemos a los nueve años con el alcohol, por ejemplo, cuando la media nacional es de los once, en Jalisco estamos a los nueve. ¿Hombres, mujeres? Hombres, mujeres, sí, en general. En general. Y estamos hablando del tabaco con doce, catorce años. Doce, catorce. No, igual que la marihuana, catorce, dieciséis, hables, que son los más consumidos en México, ¿no? Y lo que va haciendo que los chavos de secundaria, pues, sean los más vulnerables para poder caer en este tipo de cuestiones. Claro, y más porque, bueno, ahorita la problemática en nuestra sociedad está cañona, ¿no? Los problemas en las familias, la violencia, padres, pues, obviamente, este, desestructurados y todo eso, pues, es un foco de atención, ¿no? De alerta. Es correcto. Sí, y además que venimos saliendo de una pandemia también, que eso movió ansiedades, depresiones, tristezas, todas las emociones se movieron y no hay manera a veces de controlar qué es lo que se está suscitando, qué es lo que está pasando, ¿no? Y si antes no había una comunicación con los hijos o entre las parejas, pues, después de la pandemia, pues, se descubrió que mucho menos había, ¿no? Entonces, toda la problemática que se fue saliendo, que fue sacando todo esto, pues, es complicadísimo. Así es, bastante. Demasiado. Sí, sí, sí. Y sí, digo, este, por ejemplo, las mamás se deprimen y los hijos están como pueden, salen como pueden, a veces no van a la escuela. Obviamente, si van a la escuela y tienen, están vulnerables en el aspecto emocional o las bases emocionales, pues, ¿qué sucede con ellos? Pues, que a la primera, este, sí, sí, además de que tenemos otros malestares en los hábitos alimenticios, por ejemplo, los jóvenes no están comiendo, no están desayunando, no están comiendo, no están cenando, a veces dan una comida y media al día, o menos, y esto va ocasionando que haya también daños, ¿no? Claro. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con los dos turnos en las escuelas, y en el turno despertino normalmente nos encontramos con chicos que por la mañana no desayunan, ¿no? Y esa es una problemática que a veces la tenemos mucho en casa. Sí, y antes por lo menos estaba la mamá y dándote tu chocomil con, con unos bollitos ahí. Exacto. Fuera, viene este vitaminado y ese igual, pero bueno, era. O la emulsión. Sí, 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 la verdad es medio raro, así es. Las píldoras que te daban. También. De bacalao o bacala, pero esto te hacía por lo menos. Claro. Y algo que nos dejó, por ejemplo, yo antes de salir de casa siempre tengo que desayunar, porque si no, les decía hoy a los chicos con los que estaba trabajando en la secundaria, le digo, si no, yo me mareo. Claro. Ya me la quise aventar así de, no voy a desayunar, porque voy a llegar a desayunar allá, y me mareé, ¿no? Me sentí muy mal, porque es algo que ya se trae. Ya, claro, es un hábito. Es un hábito. Entonces, con los chicos, una de las cosas es eso, no están comiendo, ¿no? O están comiendo demasiado por la noche. Por la noche se quieren comer de todo. Y no duermen bien. Y no duermen bien, que esa es otra de las cosas, la higiene de sueño. Sí, sí, sí. En la higiene de sueño, los chicos, pues, no están entendiendo que deben de dormir. Un adolescente tiene que dormir entre ocho a diez horas. Y cuando tú les dices esto, dicen, oh, yo duermo cinco, yo duermo cuatro, yo duermo tres, así como que pues no es un bazar, ¿no? Es que debes de dormir ocho horas como mínimo. Y descansarlas bien, y descansarlas es irme a acostar con una media hora de anticipación de haber apagado el celular, por lo menos. Es correcto. Para que tu cerebro se vaya relajando, ¿no? Claro. Porque si no, aquí con este tipo de cosas pueden entrar también las drogas, porque aquí también hay mitos, ¿no? En donde, bueno, quiero dormirme. Ah, sí, eso. Como marihuana, por ejemplo, ¿no? O las gotitas, ¿no? O las gotas de CBD también, que ahorita está muy en boga, ¿no? El aceite, las cremas y todo esto, porque pues te relaja y, pero esto lo debería ser tu cuerpo normal, no sin ninguna necesidad de droga. Ok. Ahora ya entrando en el tema este del cannabis o de los mitos, digo, para mí es así como muy interesante porque los chavos te confirman y te dicen, es que no causa adicción. O sea, y es más, no causa daño, es natural y todo ese rollo, ¿no? A mí me da risa porque, mira, me cuesta mucho trabajo como hacerlo, no es, claro que es un daño neurológico. Totalmente. Poco a poco te vas a ir deteriorando y más, como tú dices, ¿no? Los chavos que empiezan antes, pues imagínate a los 30 años, ¿cómo queda el asunto? Sí, 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 sí. Y además hay que tener en cuenta que la marihuana puede ser que no sea adictiva en un adulto, pero sí en un adolescente. Hay muchas investigaciones que nos marcan esto, ¿no? En donde adolescente abajo de 21 años totalmente se va a quedar en una adicción y lo comenzamos a ver, por ejemplo, en el tratamiento. Nosotros en Centros de Integración Juvenil, por ejemplo, atendemos a señores que tienen, no sé, 20 años consumiendo marihuana y te fuman dos cigarrillos de marihuana a la semana. Sí. Y hay chavos adolescentes entre los 14, 17 años y ya te están consumiendo entre 8 a 10 cigarrillos al día. Al día. Y esto ya no lo llaman adicción, ¿no? ¿Por qué? Porque lo consideran una droga blanda y lo consideran una droga que no es tan dañina como las otras. Ajá. Pero que en la adolescencia, claro que ocasiona muchos daños porque tu cerebro no deja de madurar hasta los 21 o 25 años de edad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces todo esto va haciendo que en el cerebro adolescente haya cambios, simplemente el síndrome amotivacional, ¿no? El chico que ya no tiene motivación por nada. Sí. Por más que se le dé todo porque al final es, oye, ¿qué te sucede? Ah, es que estoy consumiendo marihuana, ¿no? Y según esto, otro de los mitos es que te da mucha. Despierta como tu creatividad, ¿no? Los artistas se lo traten un paciente, bueno, no es un paciente, una entrevista me decía, es que no, no tienes idea de lo chingón, así tal cual, que es viajarse, no, 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 mira, y nada más es un cigarro, pero a mí, la verdad, a mí me sirve para motivarme, que no sé qué le digo, espérame, le digo yo, bueno, yo no creo que sea así. No, no necesariamente. Sí te expande los sentidos, hay que tenerlo muy bien claro, ¿no? Pero eso no te va a hacer que también seas un Picasso, un Dalí en ese instante, ¿no? No va a despertar una creatividad más allá de la que tienes, simplemente, posiblemente te hace un poco más sensible a ello, pero eso no quiere decir que tu creatividad crezca y se engrandezca y vayas a ser un Goya en ese momento y vayas a ser súper famosísimo, porque hay muchos artistas que dicen, yo eso lo pensaba, y a la hora de que me daba cuenta al otro día qué cuadro había hecho, era como que... No está tan chido. No está tan chido, porque a lo mejor si lo veo drogado, a lo mejor lo voy a ver espectacular, porque los colores van a exaltarse, porque lo voy a sentir, porque guau, lo voy a palpar, ajá, pero drogado. Pero la mayoría de las personas a la que va dirigido, por ejemplo, decía un pintor, mis pinturas, no es hacia las personas que se drogan, entonces lo ven y es así como que, ah, guau. Sin chiste. Y si llega a lo mejor a la galería, alguien que haya fumado un porro de marihuana, obviamente lo va a ver grandioso y va a decir, guau, sí, te lo compro. Ok. Pero entonces ahí es una falla de percepción también que se tiene. Y aparte creo que también viene como la parte que reprimes, que sale obviamente con la droga, ¿no? Que es una de sus funciones, ¿no? Como desinhibirte, ¿no? Totalmente. Porque el otro día me decía una madre muy joven que ya tomaba clonacepam, pero lo combinaba con cerveza. Wow. Dice, me tomaba como cuatro, dice, con una cerveza. Dice, era tan fregón que yo me ponía, no, no, no me sentía segura. Ahorita tienen bastante depresión. Le digo, mira, lo que pasa es que estás reprimiendo una personalidad que es propia. Exacto. Y crees y le das el poder al clonacepam como para sacar tu personalidad, pero es una personalidad que es tuya. O sea, no te la dio el clonacepam. Exacto. Sí, y tiene un trazón por ahí obsesivo compulsivo. Imagínate como todo el desorden. Entonces también tiene que ver con la resistencia de cada organismo, quiero pensar. Sí. También. Sí, sí, sí. Y además acuérdate que va a ser mucho lo que hace la cerveza. Ok. Nada más que con la cerveza, porque las dos son drogas depresoras del sistema nervioso central. Van a hacer que el sistema se vaya deprimiendo poco a poco, se vaya letargando. No quiere decir que te deprima como tal cual. Como tal cual. el trastorno depresivo. No, pero va haciendo que se aletargue. Y lo primero que se va a afectar es la parte frontal del cerebro. Allí está la toma de decisiones y las indivisiones. Entonces, por eso es que sale, porque me lo quiero quitar. Sí, claro. Como cuando bebemos, por ejemplo, lo primero que queremos hacer es eso. Y eso nos da placer y nos da una pauta para decir a la fregada todo y me siento agudo. Claro. Pero no es que lo hayas quitado a la fregada, sino que esa parte, tu toma decisión es tu punto de límites y reglas. Lo acabas de lo acabas de tumbar. Entonces, todo esto va a ser que la persona se sienta libre. Claro. Y a eso se atiene mucha gente cuando bebe o cuando fuma marihuana. Esta parte frontal la duermo. Entonces, soy libre. Ahora sí puedo, yo les digo mucho a los chicos, si soy una persona, soy un chico que me apena mostrar mi cuerpo, ya ebrio, voy a quitarme la camisa y me vale gorro mi cuerpo. Hasta lo voy a presumir. Sí, claro. Entonces, mucha gente, como tú decías, está buscando esa aprobación. Esa aprobación que nada más llega hasta que ya estás tomado, hasta que ya estás drogado. Y entonces esto va haciendo que precisamente la persona quiera más. Y entonces el adolescente va a probar más. Claro. Porque la diferencia, por ejemplo, entre el alcohol y la marihuana es que el alcohol te puede durar toda la noche, de aquí que se te medio baja. Ajá. Se te baja y sale la cruda. Sí, sí. Y la marihuana no. Ajá. La marihuana quince, treinta minutos, una hora cuando mucho y se te pasó el efecto. Y es otro más. Ok. Y otro más. Y entonces nos llevamos en eso, ¿no? Ahí en YouTube hay un pequeño videíto que se llama Nugget. Ajá. Es de un pajarito que sale, este, prueba una sustancia amarilla y vuela. Y se oye maravilloso y después cae. Después se encuentra otra bolita y se lo vuelve a chupar y fum. Vuelves. Pero cada vez que chupa esta, esta bolita amarilla es menos. Pum, pum. Ok. Te caes, te arrastras, te empiezas a pegar. Y entonces va sucediendo con todas las drogas, ¿no? Ok. Porque al principio sí puede haber un punto de placer. Sí, sí, sí. Pero el displacer después se hace presente. Claro. Porque tengo que consumirlo aunque yo ya no quiera, aunque ya sienta los efectos malos. Sí. Y en la marihuana hay que tener ese aspecto de que cada, en las adolescentes tienen más proporción de sí tener una adicción. Algo que sí puede defender y que lo defiende mucho una persona con consumo de marihuana es nunca nadie se ha muerto. Ah, sí. Por una sobredosis de marihuana. Sí, claro. Claro. Claro que no lo ha hecho. Pero con las nuevas marihuanas, yo creo que se acerca el tiempo en que va a llegar. Porque son más fuertes. Oye, bien normalizado. No inventes, por ejemplo, ahí en el rojo. Ahí. No, no, no. Yo hasta tengo miedo de comprarme un pan porque yo no vaya a ser que vaya a tener ahí algo. No, sí, claro, que mágicos, ¿no? Y cosas de ese tipo eso no inventes. Y luego el olor. Es bien normalizado. Como digo, y se supone que todavía no hay ese permiso, ¿no? No, hay una legalización. Todavía no hay. No, no. Que hubo una confusión y que no lo han podido aclarar masivamente porque hubo una despenalización. Es decir, ya no se te puede dar una base penal, ¿no? Porque antes, por ejemplo, por robo a casa habitación te daban dos años y medio. Ajá. Cuando consumías o traías marihuana, te podían dar hasta cinco años. Por el, por la aportación nada más. Por la aportación de la marihuana. Entonces había gente que por un kilo de marihuana había estado cinco años en la cárcel. Y entonces era excesivo. Lo que hicieron es despenalizarla. Sí, claro. Vamos a, ok, te vamos a agarrar, pero te vamos a mandar a que vayas a tratamiento, a que puedas hacerle como lo hacen en los países de primer mundo. Te sujetan. Ajá, exacto. Ok. Pero no es una legalización porque no se puede ni sembrar, ni comercializar, ni nada de eso. Hubo por ahí unos abogados que dijeron, voy a meter un amparo. Cinco abogados le ganaron a la Corte de Justicia Mexicana. Ajá. Solo ellos pueden permitirse fumar marihuana. Pero ojo, no pueden sembrarla, no pueden cultivarla, no pueden comprarla. O sea, solamente si cayera un cigarro así del cielo y les cae a ellos, y ya de plano. Se lo pueden fumar y nadie les puede decir nada porque ellos tienen un amparo por la Suprema Corte de Justicia. Pero eso lo hicieron precisamente para demostrar, porque ellos ninguno fuma. Ajá. Pero ellos lo hicieron para demostrar todo por dónde se puede ir la gente, todo el andamiaje, toda la parte que está mal en nuestra Constitución. Claro. Y que no hay un seguimiento tampoco de leyes para hacer una prohibición real, ¿no? Sobre todo esa parte. O una concientización, por lo menos, en decir, oye, a los menores de edad, ¿no? Como tendría que ser el alcohol o el tabaco. Sí, claro. Y van los niños a comprar el cigarrito y también esa parte. Digo, y hablando desde lo que tú mencionas, en cuestión de los padres de familia, se enloquecen y de repente toman medidas que en lugar de ayudar a los hijos, los perjudican, ¿no? Porque de repente los internan, este, por lo que tú quieras, si gustes, no investigan, no hay una intervención adecuada o profesional, sobre todo. ¿Qué me puedes hablar de eso? Yo lo veo como cuando se te descompone el carro. Ajá. Lo voy a llevar a reparar. Y si me lo dejas ahí una semana encerrado, pero sé que va a quedar bien, adelante. Entonces, si yo llevo a mi hijo y lo voy a encerrar a un anexo en donde sé que en seis meses, un año, me lo van a dejar bien, ya está. Ya está. Que se vaya. Pero no sé, como tú decías, si en estos lugares, en estos establecimientos. Están regulados. Están regulados de entrada. La otra, si hay un servicio realmente, que no estoy aminorando a los padrinos. Ajá. Muy buenos para mí, hay muchos padrinos muy, muy buenos. Muy conscientes. Muy conscientes. Pero hay unos que nada más. Pero hay otros que únicamente no. Sí. Solamente con su experiencia y ahí hay que abonarle un poquito, un poquito más, ¿no? Porque tú lo sabrás como psicóloga, ¿no? Sí. Los psicólogos no solo con la experiencia sacamos las cosas. No, no, no. Podemos tener como ahí intuición y cosas de ese tipo ya, este, natas, ¿no? Pero las vas a desarrollar. Claro. Tienes que desarrollar. Claro. Hay procesos. Exacto. Así es. Entonces, hay muchos lugares donde no lo hay. Y luego, yo me he topado con algunos anexos en donde hay cien chavos y un solo psicólogo. O ninguno. O ninguno. Y no hay tratamiento psiquiátrico. Y no hay tratamiento psiquiátrico. Ese es básico también. Totalmente. Por el síndrome de abstinencia, todo lo que genera a nivel físico. Y más con el cristal, ¿no? Hoy en día con las metanfetaminas. Ajá. Sí, sí, sí. El craving es elevadísimo. El craving es esta ansiedad generalizada por volver a consumir. Ok. Yo les digo en las pláticas a los papás, aquí únicamente va a haber de dos sopas. Ajá. O vuelves a consumir o te metes medicamento. Para que te baje la ansiedad. Para que te baje la ansiedad. Si no, tú mismo te vas a tronar. Y aquí vienen las cuestiones de psicotización, aquí vienen los trastornos mentales que luego van surgiendo. Porque no hay un tratamiento adecuado. Entonces, claro que metes en un anexo a una persona. Sin tratamiento médico le va a sufrir los primeros meses, pero después va a engordar, va a regularse. Y después, ¿qué va a pasar cuando salga? ¿Dónde lo vas a sostener? Así es. Porque si no lo vuelves a tirar a la sociedad, en una sociedad donde no hay donde protegerlo, entonces no va a haber un seguimiento adecuado. Y tiene mucho que ver, claro, y tiene mucho que ver la parte de la familia, ¿no? O sea, no hay, no hay como, incluso me ha tocado, no hay aceptación de que como padre, pues igual te equivocas, ¿no? Como esa parte de, pues yo le di todo, yo hice todo, él es el que no agradece, yo de mi parte no lo quiero ver. Y dices, ¿cómo? Claro. Digo, con los adolescentes que hay una responsabilidad jurídica, ¿no? Hay una obligación, ¿no? Legalmente. Entonces, ¿cómo puedo decir? Pues que ya no. Me ha tocado que llegan al lift, tal cual, te lo dejo, porque no puedo, no sé qué hacer con él. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esa parte que es básica? ¿Dónde lo perdiste, no? A tu hijo. Exactamente. Si vivía en tu casa, ¿dónde lo perdiste? Así es. Para que el chico llegara tanto. Es correcto, pero demasiado. Sí, completamente. Es muy fuerte esa parte. Muchísimo, y esto es uno de los puntos que va haciendo que entonces las personas, pues, vayan enredando, se vayan cayendo, y luego la cuestión ahorita que lo mencionabas de no manejar las emociones. Eso. De no hablarlas. Ajá. De no poder decir, como tú dices, oye, me equivoqué contigo. Me equivoqué. Perdóname. Claro. Sí. Y que esto también los hijos lo entiendan. Ah, mira, papá y mamá se equivocan. Qué chido, bravo. Claro. Qué padre que digan que se equivocaron. Sí, sí, sí. No pasa nada, pero todavía traemos esta, esta educación, sí, tan rígida. Tan rígida, que tienes que hacer esto por esto. Sí. Esto por aquello. Sí, sí, sí. Regúlale un poquito. Y luego yo le digo mucho a los papás, ¿quieres seguir educando a tu hijo como cuando estaba en el kinder? No se puede. Sí, claro. Y es un adolescente. Y es un adolescente que va a voltear y te va a decir, yo no quiero eso. Sí, mira. A mí no me interesa. Desgraciadamente, y lo he visto yo en terapia, o sea, tal cual, está la mamá enfrente de la hija, una hija de adolescente de 12 años, y le dice, a mí ya me tienes harta, ya no sé qué hacer contigo. Yo, la verdad, yo, este, no me importa, me, no sé, mira, una de cosas y yo le dije a la señora, ¿sabe qué señora? Le voy a pedir que no le vuelva a decir a su hija. Sí, claro. O sea, no se dirija así, con su hija de esa manera, loca. 12 años con la chica. Obviamente trae unos problemas fuertísimos la chica de depresión, una, este, desorden, por no decir otra palabra, pero de verdad, tuve que decirle a la mamá, señora, usted no sabe el fondo de sufrimiento que su hija puede traer para comportarse de esa manera, claro, no le va a respetar, porque pues no hay, no hay esa línea, porque es de allá para acá, nada más. Sí, en el tratamiento de adicción es algo que hacemos mucho, es la psicoeducación con los padres de familia, porque es, de entrada, por ejemplo, es concientizar a la persona que no entró a la droga, y no es un mal, que también no fue así como, eh, tan malo, pues, que, que lo tengo que satanizar toda la vida. Es correcto. Sino que fue algo que se dio, una circunstancia que se dio, pero que se puede reparar. La estigmatización, ¿no? Exacto. Sería. Y es concientizarlo, porque luego muchos papás dicen, es que yo no sé cómo, no dice, ya no lo voy a hacer y no lo hago. Sí, claro. Es que no es así. Para eso hay que tener, ¿no? Así como los tuvo, pues igual que lo deje, y se les explica, y por más de que tratas de, de hacerlos como entrar en esa conciencia, es bien complicado. Muchísimo. Y ese es un grave problema, digo, deja tú de lo que hay afuera, adentro en la casa, ¿qué sucede? Los padres muy rígidos o demasiado permisivos, que los dejan hacer lo que quieran. Completamente. Los cuidan demasiado, los sobreprotegen, no hay herramientas como para que allá afuera te digan, no, no me gusta, no quiero, no es mi onda, no es mi rollo, ¿no? Ese es el punto, creo yo. Sí, claro, y afuera, con el grupo de pares, pues se sienten mucho mejor comprendidos, entendidos, sí, porque allá afuera no me dicen, es que estás mal, es que esto, es que lo otro, sino simplemente te escuchan. Así es. Ya te escuché media hora y después es, mira, fúmate esto. Claro. Bájate. Y el chavo, pues es bueno, es mi recompensa. Claro, lo que quieres. Sí, claro, el apapacho, el acercamiento. Sí, claro. Esa parte que dices, oye, ¿qué onda, no? ¿Cuándo esto lo pudo dar papá y mamá? De hecho, pues, yo creo que nadie va a suplir esa parte. Nunca. Estoy, este, en eso ya lo tengo comprobado, por más de que te encuentres mil, dos mil parejas, las que sean, o amigos, amigas, jamás vas a suplir la parte de, de, de los padres o la situación del abandono, la negligencia, lo que es el maltrato, ¿no? Completamente. Pero es, es, es complicado. Eh, ok. Bueno, déjame leer algunos saludos por aquí. Vengan comentarios. Dice Miguel Ángel Flores, saludos para el programa, saludos para Abre tu Mente, saludos a los psicólogos, súper interesante, los mitos sobre el CBD. Óscar Manuel Rojas también manda saludos y, este, saludos para ti, Fede. Gracias. Este es un programa y saludos para Lourdes Alfaro, llevar, perdón, estas, este, estas amendas, amenas charlas con interés. Gracias, gracias. Ok, y Rodrigo García también manda saludos para el programa, Abre tu Mente, saludos, este, a los panelistas por tener este maravilloso tema de los mitos del cannabis y el CBD. Este, fíjate que yo he formado de repente conversaciones muy, muy contradictorias, ¿no? Y mi hija y mi hijo ayer me decían, ¿y qué onda con tu programa de los mitos? Así, tal cual, y luego les dije. No hay mitos. No es verdad. Exactamente. Es que son mitos, mamá. Y yo, a ver, hija, mejor escuchen y si tienen preguntas, pues háganlas. El punto es que es una droga. A mí dime lo que quieras, pero es una droga igual que el cigarro, ¿no? Sí, recordemos que, por ejemplo, algo, me preguntaban hace rato en una secundaria que estaba, este, una muchachita me decía, pero entonces es curativa. Le digo, jamás ha sido curativa. No. Es paliativa. Ajá. Sí, hay medicamentos que ayudan en diferentes enfermedades para paliar el dolor, para minorar los espasmos que pueda tener a nivel neuronal, por ejemplo, una persona, pero jamás ha curado nada y jamás lo curará. Ajá. Además, hay que ver que de los setenta y tantos, este, cannabinoides que trae la planta de la marihuana, únicamente se le pueden extraer 16 que son en beneficio para el cuerpo humano. Ok. Si lo fumas directamente, te estás metiendo los setenta y tantos cannabinoides. A ver, háblame un poquito de esa parte que yo desconozco, de lo que estás hablando. Tiene composiciones diferentes, ¿no? Dependiendo del efecto que tú quieras, los cannabinoides suben o bajan en las plantas. Ok. Normalmente, una planta normal tendría alrededor, como te decía, como de setenta y tantos cannabinoides. Ahorita no traigo bien el dato. Lo que sería, para cuando sacamos un medicamento, únicamente extraemos 16 que son beneficiosos para el ser humano. Esos 16 los combinas con medicamento y haces estos medicamentos. Ok. Que ahorita, si mal no recuerdo, hay entre 3 y 5 medicamentos únicamente avalados para su consumo del ser humano. Muchos de los medicamentos son tratados a 5 años. Si en esos 5 años funcionan y no crean una adicción, continúan. La mayoría que están hechos con cannabinoides se discontinúan porque sí tienen un punto adictivo. Ok. O no tienen el beneficio real que quieren. Claro. Hay muchísimas otras drogas que sí pueden tener efectos mucho más eficaces, como en algún momento pudo haber sido el extracto de la amapola. Ok. La codeína, la heroína, pues como droga, pero otro tipo de inas que salían de ahí y que al final le funcionan al ser humano. Claro. Pero también tienen una limitación porque le decía yo a la chica, por eso un médico, un médico te lo tiene que recomendar. Claro. Y el médico te lo dice, te lo vas a tomar cierto tiempo. Y las dos. Y después lo descontinúas. Como con las benzodiazepinas, ¿no? Que es el clonacepam, toda la familia del pam que genera adicción. Dice, no es una droga, pero al final te puede generar a nivel físico una necesidad de tomarlo si no, no duermes, ¿no? Sí, porque una de las cosas que utilizan mucho a favor los que están en pro de la marihuana es eso, es que cura. 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 Claro. Luego le decía una vez a un chavo, le digo, oye, pero ¿tú estás enfermo de algo? No, pero es para prevenir. Ay, mira, qué dolor. Oye, pero otras cosas, ¿por qué no las tomas tal cual, no? Exacto. No, y lo peor, yo he tenido pacientes ahí en centros de integración juvenil que llegan y me dicen, oiga, es que el psiquiatra me está dando drogas. Ajá. Ajá. ¿Cuál es? Según él. Ajá. Y luego, pues sí, pero te estás llevando un medicamento el cual vas a descontinuar durante cierto tiempo. Es correcto. No, pero me da miedo. ¿Cómo que te da miedo? ¿Te metiste de todo y ahora te da miedo una simple pastilla? Y que además te está vigilando un médico psiquiatra especialista en esto. Es en serio. Ese es un mito. Ese es un mito enorme. Y ¿sabes qué es lo peor? Que hay una resistencia todavía más. El creer y seguir creyendo y todavía lo confirma, lo reafirma. Y tú les estás dando bases científicas. Incluso dices, mira, aquí esto es. No, no. O sea, es una resistencia, pero creo que también la parte del cierras tu mente a las ideas, pero a las que a veces no te hacen tanto bien y luego resulta que hay cosas que prefiero no tomar como en psiquiatría. En psiquiatría, perdón. Sí, y además, por ejemplo, en la marihuana también otro de los puntos es que lo hemos manejado muy eh que viene desde nuestros ancestros, ¿no? Ah, sí. Hay chicos que me dicen, es que nuestros antepasados consumían marihuana. Sí, ¿cómo era el proceso para llegar al consumo? Ajá. No te permitían a ti llegar y fumarla. Tú tenías que tener una preparación hasta de veinte años. Claro. Si tenías que dedicarte a las plantas o al chamanismo para poder decir vas a vas a comer, vas a ingerir, vas a fumar la marihuana. Si no, si la tocabas era penalizado. Aparte tenían una edad, como tú dices, la preparación, ¿no? Claro. Claro, una madurez, ¿no? Porque no es nada más, o sea, los niños no les ponían a fumar la marihuana. Y en aquel entonces pues eran los viejos y recordemos que los viejos pues eran arriba de cuarenta años. Ajá. Porque en la edad de muerte pues era muy a muy temprana edad. En aquel entonces no pasábamos de los cincuenta años. Ajá. Quien pasaba era un viejo así súper sabísimo, ¿no? Claro. Hoy en día hemos subido la edad de de muerte, ¿no? Hasta los setenta y dos años y entonces eso nos da a más. Claro. A podernos preparar más. Yo sé que en algún momento podrá ser una decisión que no le vamos a poder negar a lo mejor a los chavos, pero primero que se preparen y como les digo mucho a las personas, lean los pros y los contras. Hoy estamos en una generación en donde solo queremos ver los pros. Claro, los contras no los quieres ver. No, no los quiero ver. Siempre y en cualquier cosa, ¿no? Llegas, vas a comprar un carro del año, último modelo, súper fregoncísimo, de ochocientos mil pesos. Exacto. Y te dice, y le dices al vendedor, oiga, ¿y los contras de este carro? No, no hay. No, todo es pro. No es cierto. Dígame los contras también. Bueno, es que gasto mucha gasolina. Ah, ok. Va. O va a gastar mucho en electricidad porque pues ahora se conectan, ¿no? Y es eléctrico. Ok, entonces tengo que ver pros y contras para valorar qué voy a hacer con mi vida. Y los chicos no lo están haciendo. Quieren ver los puros pros. Por eso a veces los mitos no lo toman como eso. Cuando tendremos que ver las realidades. Sí, si es una droga que en algún momento posiblemente se puede legalizar, pero no se ha legalizado porque no han querido dar los pasos los últimos dos o tres presidentes. ¿Por qué? Porque tampoco hay un sistema de salud que sostenga eso. Es correcto. Está muy deficiente. Si tú legalizas, no hemos podido contener la cuestión del alcohol y el tabaco. Que es algo bien simple, ¿no? Que es algo. Que es simple y normalizado. Digo normalizado. Tú decías ahorita, el chico que va a por una cajetilla de cigarros, por la caguama de papá, ¿no? Y que lo vemos como algo normal. Aunque diga ahí que no, que prohibida la venta a los menores. Ah, pero pues como don Juanito, el de la tienda, ¿me conocen? Sí, me conocen. No hay ningún problema. No hay problema. Ya sé que no es para el niño, ¿verdad? Pero de todos modos, es la parte de normalizar el consumo de alcohol y de tabaco, tan solo, ¿no? Las familias que fuman, en uno que fuma ya, la mayoría ya como que lo ven normal. Sí, lo vas haciendo muy normalizado. Sí, yo me acuerdo con el alcohol, por ejemplo. Con el alcohol. Sí, este, no sé, creo que tenía como catorce años cuando me, pues sí, con Caribe Cooler, si tú quieres, pero era como muy normal, ¿sabes? Este, la familia, ¿no? Como ahorita con la frase que dices, ¿cómo lo minimizamos? Cuando la Caribe tiene a veces hasta más que la cerveza. Sí, sí, según yo, porque es muy barriente. Por lo dulce, ¿no? No pasa nada, ¿no? Sí, pero tiene más alcohol. Claro, claro, claro. Entonces, yo les digo mucho a los chavos que luego llegan los, los, los rusos, por ejemplo, y se asustan con los mexicanos, porque el ruso toma vodka, así puro, para los fríos de menos dieciocho grados centígrados, menos veinte grados centígrados, para calentarse un poco. Dice, y aquí vemos a los mexicanos en la playa con un coco, con, con vodka, a treinta y ocho grados centígrados. Te estás volando completamente. Sí, sí, sí. Imagínate el peso que tiene. Claro. Y el riesgo de que en una de esas te metas al mar y pueda provocar un accidente fuerte. Sí, ese, ese, ese tipo de ambientes, ¿no? Sí. En la playa, como, como, incluso, ¿por qué no decirlo? Las redes sociales los, los, este, les dan mucha publicidad y todos lo ven como chido. Exacto. Y padrísimo. Y no saben que, por ejemplo, este, en una ocasión me tocó una chava que la drogaron, se la llevaron a Puerto Vallarta y duró como cinco días perdida. Y no se acuerda qué le pasó. Exacto. Simplemente. Claro. Una patrulla la, la levantó, no sé qué andaba haciendo la chica. El punto es que la, la detienen y es cuando ella desperta, dice, de su sueño. Pues, obviamente, la drogaron y no sé qué fue lo que pasó en eso, en esa semana. Imagínate cómo se siente el hecho de que no te acuerdes de lo que, de lo que hiciste, ¿no? Y que a lo mejor van a ir saliendo problemáticas conforme pasa el tiempo. Así es. ¿No? Alguna enfermedad venérea. Eso. Un embarazo. Un embarazo no deseado. Es horrible, ¿no? Fotografías, videos, que te vayas encontrando, que alguien se vaya encontrando a tu familia y dices, qué vergonzoso, qué pena. Qué pena. Digo, que ahora hay leyes que pueden proteger eso, pero aún así es el daño psicológico, el trauma queda y es muy fuerte. Sí. Es otro de los mitos que también hay que manejar mucho con los chicos, porque luego los chicos van pensando que les va a pasar igual. que quien les ofreció la droga. Ay, me decía un chico, este, yo quería porque quien lo consumía era un primo, dice, y ese primo que consumía me decía, es que yo alucino, bien chido, veo los colores. Sí, sí, sí. Y veo y hago. Me puse a fumar marihuana, dice, no supe de mí. Porque jamás vi una alucinación. Sí, claro. ¿No? Dice, me fui caminando, me agarré caminando como loco cuando vine a ver, ya estaba quién sabe dónde. Claro. Claro. Y no había sentido ni cansancio ni nada. Y cuando llego, le reclamo a mi primo y mi primo me dice, güey, si te drogaste, no se siente. Ok. Entonces, el cerebro nuevo no sabe reconocer qué está pasando dentro de ello. Yo les digo que es comparable como una comida, ¿no? Claro. Si yo te dijera, por ejemplo, cómete, no sé, un escorpión, ¿no? En salsa de anguila, a lo mejor solo de imaginarte lo vas a decir, guacala. ¿Cómo crees? Exacto. No vas a saber hasta que tú lo pruebes. Así es, hasta que. Así somos los seres humanos de complejos, ¿no? Exacto. Y a lo mejor ya cuando lo pruebas dices, guácala, qué asquerosidad. Y va a haber alguno más que diga, oye, esto está súper delicioso. Ajá. Y alguien más le va a poner hasta, hasta, oh, esto es afrodisíaco. No, es cierto, ¿no? Son invenciones, pero fue tanto el placer que sintió. Sí, claro. Entonces, eso es otra de las cuestiones que hay que ver con los adolescentes. El adolescente pretende tener rápido las cosas. Es un cerebro muy nuevo. Es un cerebro que se mueve, ¿no? Decía el maestro Eduardo Calixto, este, el cerebro tiene que manejarse muy rápido con los jóvenes. Por eso se adhieren muy bien a las drogas, porque te ofrece rápido el placer. Rápido las cosas. Ok. Y en el adulto, pues, no. El adulto ya tenemos un cerebro realizado, un cerebro maduro, y entonces, pues, nos ponemos, por ejemplo, a sacar una casa de Infonavida a 25 años. Y todavía planeas, ¿no? Como si vas a vivir esos 25 años. Lo planeas, y cuando esté aquí con mis nietos, y cuando aquí venga a envejecer, dices, hey, cuidado. Y un adolescente voltea y te dice, ay, lo que estás pagando, no lo tires a la basura, mejor dámelo. Me compro un videojuego, ¿no? Típico. Me compro ropa, un videojuego, me voy a comprar algo, ropa. Y es rápido. Entonces, a veces los adultos pensamos que el adolescente va a entender como lo entendemos como adulto. Hay que regresar un poco a nuestra adolescencia. O quieres hacerlos entender. Exacto. Porque ahorita ya no los puedes encerrar. No. Ahorita ya no los, digo, si lo haces, si lo hacen, pero no lo pueden hacer, ¿no? Se van a las denuncias, se van a los deportes. Entonces, el punto es, a mí, digo, el punto es que yo como papá, ¿qué puedo hacer con ese problema? Hay que reforzarles mucho, como te decía, como empezamos hablando, uno, la comida. Otro, el ejercicio que está haciendo. Porque ahorita los chicos tienen una sobreenergía, pero no están haciendo nada. Es correcto. Hace rato sí me decía una chica, dice, yo hago la aclaración que mis papás no me dejan salir a jugar a la calle porque mi barrio es muy peligroso. Sí, tienes razón. Pero hay que hacernos espacios para salir con los chiquillos a jugar. El fin de semana, aunque estemos acabados totalmente los papás, hay que salir a que se desgasten. Porque la energía en el cuerpo humano se va almacenando. Y si yo no la desgasto, por eso en la noche están despiertos, frescos como lechuga los niños, ¿no? Son las 10 de la noche y no tengo sueño. Y todavía te estás cayendo de sueño, pero no tengo sueño porque todo el día no gastaron esa energía. Los videojuegos no gastan energía, ¿no? La tablet y todo eso no gastan energía. Tenemos que ponerlos a gastar energía desde otro punto. Ok. ¿Qué puedo hacer? Digo, yo como mamá, cuando tengo la idea o incluso confirmo que mi hijo está iniciando el consumo de algún tipo de... De entrada hay que hablarlo claramente, ¿no? Tengo esta duda, te estoy viendo diferente y hay que hablarlo de frente y directo porque luego me encuentro con muchos papás que les da pena hablar con sus hijos. Es que qué pena y qué va a pensar si yo le digo que... Oye, estoy haciendo una aclaración. Claro. Estoy aclarando con mi hijo qué está pasando con él, qué pasó con él, porque yo lo estoy viendo raro. Para poder ayudar, me imagino. Está bajando de peso, está con los ojos rojos, está muy cansado, no quiere hacer nada. Tengo que indagar. Y dejar claro como papás que como papás siempre vamos a hacer eso, vamos a estar indagando. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Obsérvalos, escúchalos, date cuenta que es lo que, por ejemplo, están viendo así discretamente. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, pero es cierto porque simplemente ahorita con los hilos en las redes sociales, por ejemplo, puedo ir viendo a qué se están refiriendo. Digo, si yo me meto a esta, para no decir nombres de redes sociales, a esta de videítos cortos. Si yo me meto al hilo de mi hijo y comienzo a ver que hay muchos desnudos, que hay muchos... Ey, algo está viendo ahí que no. ¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando? Sí, sí, sí. Es que es un mundo de problemáticas, de verdad, que no se están abordando. Y los canales de YouTube de ciertos personajes te van llevando a otros y cada vez más pesados y cada vez más densos que hablan de otras temáticas. Entonces, hay que abrirnos también a platicar. El hablar de adicciones, el hablar de consumo de drogas, ya no tenemos que verlo como un mito. Es una realidad que está palpable ahí. Y que mi hijo, por más que yo le haya dado una educación así súper fregonsísima, es un chico autónomo. Y es un chico que tomó una, a lo mejor, mala decisión, ¿no? De mamá. Yo me he encontrado a muchos chicos que dicen, es que yo llegué con mi mamá y le dije, mamá, me ofrecieron un cigarro de marihuana. Mi mamá me mentó. Su propio nombre, ¿no? Ya sé, claro. Me pegó, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. Pero yo lo único que quería es que me dijera, ¿y qué hiciste? Sí, sí, sí. Y ya cuando yo les pregunto, bueno, ¿y tú qué hiciste? No, es que yo le fumé, me estaba ahogando, me sentí muy mal, lo dejé. Exacto, sí, sí, sí. Pero la mamá ya lo hizo un adicto, ya lo hizo, ya lo va a meter a un reclusorio. ¿Cómo voy a creer que hayas hecho eso? Me fallaste, qué horror, tanto que he dado por ti. Y ¿sabes qué pasa? Que ya no lo vuelven a decir, no. Los chicos tienen la confianza y ¿sabes qué? Ay, muere. No te vuelvo a decir nada. Y ya después los papás ahí están rogando, ¿por qué no me dices? ¿Y por qué no me dices? Pues porque no te tengo confianza. Es que yo le pregunto, de verdad, me dicen, es que yo le pregunto, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Pero mira, no, ve, se queda callado. Y yo digo, es que así jamás voy a decir nada. Ni yo digo nada, como psicólogo. Y cosas bien simples, ¿no? Entonces llega el papá y están los hermanitos peleándose, digo, peleándose jugando, ¿no? Y ya la niña lloró y le digo, ah, ya ves, tú siempre molestas a tu hermana, que no sé qué. Y ya en terapia resulta que pues que la hermana y él están jugando y fue algo, este dice, es que la hermana dijo, es que él no me hizo nada, mamá. Pero tú no nos escuchaste, tú llegaste y te no sé, pero él jamás me hizo nadie, señora. Y se quedan así como, pero es que yo les digo, no, no les dicen, les exigen que se comuniquen, pero tampoco hay una, así es, no hay una forma. Porque en terapia sí se expresan. Y a veces lo vemos nosotros en nuestro propio trabajo. Así es. Que no llegan nuestros compañeros o nuestros jefes y nos dicen de buena manera, oye, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te va? Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Yo me siento mal, pero llego a hacer exactamente lo mismo a casa. No, 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 no. Todo lo negativo. Haces algo malo, obviamente eso, bueno, hablando del tema de adicciones, haces algo malo y están ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, este, ya te observan algo raro en lugar de que reforzar las conductas apropiadas o las conductas bien, no sé. En la escuela vas bien, entonces, este, cuando sucede algo malo, luego el regaño, el castigo. Y esa es la parte que creo que no la, no la sabemos regular. Y me decía en una ocasión un consultante, ¿no? Dice, Fede, cumplí seis meses que no me estoy drogando. Ah, bravo, felicidades. Claro. Enhorabuena. Te voy a decirle a mis papás cuando llegue a la casa, ¿no? Llega la siguiente cita y le digo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Ya me imagino. Uy, sí, eso dices tú. Pero ahorita mismo vamos a ir a hacer un antidoping para eso. Y la confianza. Me quedé de seis. Entonces, ¿no que estás creando una confianza? Fuiste con el psicólogo Federico y le dijiste, vamos a hacer una nueva confianza, voy a empezar a confiar en él. ¿Así? Así no. Como si fueras una carcelaria, le decía el chico a la mamá, ¿no? Porque eso ya no es de, ok. Dice, yo no te niego, vamos ahorita. Pero si vamos y salgo negativo, ¿qué vas a saber? Claro. ¿Qué me vas a decir? Va a pasar como cuando. Vas a disculparte por lo que me estás diciendo, porque para mí es ofensivo, ¿no? También. Va a pasar como cuando nosotros llegábamos con un diez a casa, y, mamá, saqué un diez. Que bueno. Que ella sí. Eso que va. La verdad. Es a lo que vas, ¿no? Así es. Para eso te mando. Así es. No tienes otra cosa que hacer. Dices, por favor. Claro. Sáquate, pues entonces no saco dieces. Y creo que ese es un problema muy grande en las adicciones, porque lo que quieren es el reconocimiento, ¿no? Sí. Como no llamo la atención, exactamente, no llamo la atención de una manera positiva, entonces la voy a llamar de otra forma, ¿no? Podría ser. La parte de esa necesidad de ser reconocida. Sí, porque como dicen muchos papás cuando llegan con nosotros, ¿no? Es que está queriendo llamar la atención, ajá, y ya lo viste de dónde está llamando la atención. ¿Qué quiere de atención? Así es. Está como cuando hablamos de suicidio, ¿no? Es que quieren llamar la atención, ajá, sí, y ¿qué sigue? Ya te llamó la atención, ¿qué sigue? Y no es capaz, no es capaz. Yo le digo, mira, hazlo, hazlo, a ver si es cierto que se anima. Y yo, ¿cómo es? Sí. Claro, eso no lo debes hacer nunca, jamás. Exactamente. Es cierto, y a veces están, incluso los literales cierran la puerta de la casa, y pues. Sabemos que el mundo de las drogas es multifactorial, cómo va a llegar, cómo la persona puede llegar. Hay que ver también que no todo consumidor es adicto, va a haber consumidores sociales, como lo podemos ser. Tú y yo a lo mejor con el alcohol, echarnos una copita, una cervecita, y hasta ahí, algunos de las personas que nos están viendo o escuchando también van a estar en ese rubro de hoy. Es correcto. Ok, pero me mantengo, ¿no? Entonces, hay que explicarles también a ellos de qué se trata con un consumo social, de qué se trata con un consumo experimental. Yo les digo a los chicos, si tienes menos de seis consumos, estás en lo experimental. Más de seis consumos, cuidado, porque ya estás aumentándolo. Y esto va a ir como una, siempre es mi ejemplo, como una muy buena ópera, siempre va a ir encrechendo. Sí, claro. Va a ir hacia arriba. Esto no se va a detener. Cuando ya empiezo a decir, yo lo controlo, estás. Eso, estás out. Out, completamente. Claro, mira, aquí me hacen una pregunta, ¿qué hay del uso recreativo de la marihuana? A mí el término así, a mí propiamente, no me gusta, porque no es una recreación, no es un juego. El cerebro lo capta tal cual, ¿no? Que es recreación, pues obviamente empiezo con ese enganche, ¿no? Desde ahí. Y lo dicen también en la calle, en donde sea, ¿no? Y lo han utilizado como una defensa de, ¿no? O sea, defiendo, sí, el consumo porque es recreativo, es mi diversión. Y por qué no te vas a jugar fútbol, por qué no te vas, incluso, por qué no, unos patinan, otros bailan, no sé. Digo, hay muchísimas formas de utilizar, de ser recreativo, ¿no? No sé, es que es complejo. Sí, es que para mí no sería recreativo. No, claro que no. Ese término ahí pegado, no. Podría ser un consumo social para una persona que a lo mejor ya tiene una responsabilidad en cuanto a ello. Pero como recreativo, no. Sí, claro. Porque si no, se comienza a rimar las otras drogas a decir, pues esto también es recreativo. Claro. Mi consumo de metanfetaminas va a ser recreativo, ¿no? Sí, claro. Y quién te dice que no. Yo tendría que dejar ahí esa parte. ¿Sabes en qué rollo te estás metiendo desde el momento en que tomas la decisión, no? Exacto. Digo, y sabes, no, es una pregunta, ¿no sabes? Sí, no sabes. Realmente porque piensas que nada más es tantito, ¿no? Total. Sí. No pasa nada, ¿no? Hay gente que sí lo hace y lo hace muy responsablemente y como lo están tratando de hacer mucho en California, están tratando de meterlo mucho como una cultura. La cultura de la marihuana, ¿no? Desde la creación como se tenía aquí hace más de 100 años, la creación de pantalones por medio del hilo de cáñamo de la marihuana y otros productos que se pueden ir haciendo. Y es una cultura. Pero ellos saben en qué tiempos y de qué maneras. Además, hay dinero para invertirlo, ¿no? Allá te puedes encontrar un cigarro de marihuana que, por ejemplo, no te ponen los ojos rojos. ¿Y qué onda con eso de que hay diferentes tipos? Ah, no, claro, hay muchísimos. Ahí depende también los canabinoides que le pongan. Que de la buena y que de la... Y eso. Por eso, por eso mismo está muy en duda el decir que ya es una droga legal. Porque con estas combinaciones y además de haciéndolo más fuerte y más portentuosa a la droga, dejas de hacerla natural. Y esto sucede en todas las semillas, por ejemplo. Pero es una plantita y es verde, porque eso te dicen. Es planta. Pero, por ejemplo, hace 40 años la marihuana únicamente en México se daba en la sierra porque tenía que tener un lugar muy húmedo. Ah, ok, ya. Y entonces se daban las falderas de los cerros. Hoy en día tú puedes sembrarla en agua. Hay marihuanas hidrofónicas, los pones en un bote con agua y te da una planta de 3 metros. En 20. Tú ya ni siquiera necesitas tierra. Ni las puedes meter abajo de tu... en alguna cobachita donde nadie te vea y crecen. Y crecen. Entonces, al estar jugando con la planta y hacerla más dura, más fuerte, claro que dejo de ser natural como tal. Entonces, hoy en día se están presentando gases de psicotización. Ajá. Lo que antes no pasaba. ¿Cómo es eso? Gracias. Ajá. Se están psicotizando las personas. Ay, no menos. Y antes no sucedía. Ajá. Una persona en los años 70 que fumaba marihuana, por ejemplo, nunca se esperaba que tuviera un brote psicótico. Ok. Hoy sí. Hoy ya se están presentando. Precisamente por... Ah, ya, ya, ya. Porque además ya son combinaciones muy fuertes. En California, por ejemplo, llegas a los lugares donde te venden y te dicen qué tipo de marihuana quieres y para qué. Es que quiero relajarme estudiando, leyendo, pero no quiero dormirme. Ok. Y te hacen tu preparado. ¿Dónde? Te hacen tu preparado, te dan tu cigarrito, te pasas a un lugar. Exacto. Lo fumas y sí, no te da sueño. Llegas, estudias tranquilo, te relajas y después te quedas dormido. Sí, pero estos cigarritos cuestan 50, 80, 100 dólares. Claro. Aquí en México se están consumiendo bolsas de 50 pesos y bolsas de medio kilo. Tom. O sea, fácil acceso para los chavos. Y quién sabe si es marihuana. Claro. Igual ahí te avientan pasto y alguna otra cosa. Pero como ellos, como ellos, lo único que quieren es... Sí, es llegar a lo que se tiene que llegar. Exacto, así es. Entonces, por eso les decía que como recreativo como tal, no. Imagínate, a lo mejor en un futuro que se legalice, yo le platicaba a un amigo, le imagínate, va a estar un skate park y un marihuana park, ¿no? En donde se vayan todos, así como en el rojo, ¿no? Ajá, sí, en el parque rojo, hasta el cual. Ajá. Esa sería marihuana recreativa y no podemos ponerlo como recreativo, para mí, para mí. No, y estoy de acuerdo contigo totalmente. Y entonces, híjole, ¿tú crees que las personas que inician el consumo de marihuana, de la edad que sea, llega un punto en que la dejen totalmente? No. No, no, no. Sobre todo con la marihuana. Porque además tú lo sabes que cuando hacemos el consumo de algo, lo vamos envolviendo. Ok. Con lo que hacemos en el día a día, con lo que los pensamientos... Como cuando vas al baño, te lavas los dientes, es ya como una rutina, ¿no? Parte de mi rutina. Exacto. Decía, cuando estaban hablando de tratar de legalizar la marihuana en unos foros, cuando estaba el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, vino la canciller de Uruguay, donde sí se legalizó la marihuana, y decía, yo llego a mi casa, dice, después de una horda semana, me siento en mi departamento, me sirvo una copa de vino y me fumo un cigarro de marihuana. Qué padre. Y a lo mejor usted lo puede hacer, pero también porque lo está hablando desde un privilegio, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas lo hacen, pero para quitarse de encima el cansancio, el que no saben si mañana van a tener dinero? Entonces, todo eso está adornado de una manera diferente. Claro. Ya lo vas mimetizando con otras cosas. Sí, claro. Y eso a nivel mental, pues imagínate lo que lleva, ¿no? Sobre todo. Y la parte de qué realidad no me gusta tanto, prefiero. Y un ratito me relajo y con eso creo que esa realidad que no me gusta, pues va a desaparecer. Luego regresas del avión y resulta que tu realidad está ahí. Y la tienes que enfrentar y es lo peor, ¿no? Y ya no quieren. Claro. Pasa como con el alcohol, ¿no? El sábado me pongo hasta atrás y eso todo se me olvida. Es más, se me olvida tanto que no sé ni lo que hago y el domingo me levanto bien alegre. Y sin un peso en el... No, y todo mundo reclamándome porque sí, pues ya hiciste otra vez tus tonterías. Ah, pues qué hice. No me acuerdo, ¿no? Qué feo. Porque en el cerebro sucede algo que se llama blackout, ¿no? Ajá. Se nubla. Sí, claro. No sabe, ¿no? Hay que tener cuidado. Por lo menos a mí no me gusta esa terminología de recreación. Ok. Bueno, este... Felicidades, chicos. Avedra Macías nos manda un saludo. Gracias. Jorge Palacios. Ay, bueno. Felicidades, Federico Topete. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Jorge. José Miguel González dice, buen programa, Fede. Pero creo que falta abrir un poco más. Es que, híjole, bueno, en esta parte es extensísimo, de verdad. Por ejemplo, si yo te pregunto, de un adolescente que inicia el consumo a los 12 años, es un ejemplo, ¿no? ¿A qué edad se considera más o menos que ya hay un daño? ¿Ya puede darse un daño neurológico? Pues puede ser muy pronto, ¿no? Ajá. Porque depende cómo lo va a empezar a ingerir y como, como decíamos, entre más baja sea la edad, mucho más rápido el cerebro la va reconociendo. Ok. Y va siendo ya una adicción, se va generando una adicción. Lo que a veces tarda en edades mucho más altas, ¿no? Los chicos, pues, empiezan a presentar el ojo rojo, ya empiezan a traer gotitas para los ojos en la mochila. Ok. Y comienza a haber ciertos planteamientos de llegar más tarde, de que no se te acerquen para no leerlo. Es uno de los síntomas que pasa mucho porque los papás dicen, yo llego, me la rimo a mi hijo y luego lo huelo porque a lo mejor, pues, huele mal, no se ha bañado, he echado de perfume. Claro, claro, por la edad y todo. Pero luego me la acerco y es, oye, hueles de diferente. Ah, hazte para allá, ¿no? Ok. Y se alejan para no tener también que tú llegues a esa cercanía porque sabemos que el olor de la marihuana es muy fuerte. También se pueden aislar, ¿no? Por ejemplo. Se aíslan completamente, sí. Puede haber cuestiones, como les decíamos al principio, de tristeza profunda o depresión también. El síndrome motivacional no me motiva nada. Por más que me dijo, yo quería tomar fotos y ya le compré la cámara ahora que viene diciembre, le voy a comprar su cámara y no la toca. Ahí está, desde el año pasado. Muy irritables también, podría ser. Muy irritables también. Ok. Sí, resulta que estoy muy irritable, me voy con los amigos y cuando regreso, regreso bien calmada, bien tranquila, bien chévere. ¡Ey! ¿Qué pasó, verdad? Ajá. Ya no está de buenas en la casa, simplemente está con todo, se enoja y todo ese. Puede haber mucha ansiedad también. Bastante. Hay, con la ansiedad hay que empezar a hablar con los chicos y a tratarlos, ¿no? Porque luego lo vemos muy, muy presencial, por ejemplo, con el comerse las uñas, con el estar muy, muy cercanos a este tipo de cosas. Hay que hablar con ellos. Claro. Y hablar de drogas, dejemos de manejar como un mito, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego la sexualidad y las drogas calladísimas en casa. Y precisamente es un problema grandísimo, pero no lo queremos ver como tal, ¿no? Entonces, precisamente ese es el punto del nombre. Abre tu mente y sobre todo porque tenemos una mente tan cuadrada y pensamos que no es importante, ¿no? Este, si es necesario romper la privacidad de repente discretamente, pues, no te vas a meter tanto así, pues, este. Sí, me decía en una ocasión una mamá, dice, pues, yo quería pintar la casa. Dice, pues, si van a quedar las paredes del clóset sin pintar. Entonces, abro, empiezo a sacar todo y resulta que se queda la bolsita de marihuana. Sí, ya sé. Ay, amigo. Aguas con ese punto. Pues, bueno, este, creo que esto da para más. Muchísimo. Nada más hablamos. Una miniedad. Sí. Pero, pues, estás invitado de nuevo para tocar muchísimos más temas que se podrían hablar aquí. Y, bueno, pues, nos despedimos. Les agradezco mucho la atención y sus saludos a todos y a todas. Y, pues, nos vemos aquí pronto, amigo. Amiga. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por la invitación. Saludos a todos y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Te gusta el terror. Inscre... Inscre...